En Tlaquiltenango el día de ayer se dio a conocer que alumnos de la secundaria Otilio Montaño participaron en el taller sobre derechos sexuales. Esto en el marco del Día Internacional del Embarazo No Planificado. Mire, ya hay un Día Internacional del Embarazo No Planificado. Bueno, pues el Departamento de Equidad de Género y Diversidad Sexual de Tlaquiltenango acudió a la escuela secundaria Profesor Otilio Montaño para impartir este taller los derechos sexuales y reproductivos en los jóvenes que estuvo a cargo de la equidad de género del municipio. Ahí se impartió a los tres grados para conocer sus derechos sexuales. Entre los que se encuentran poder decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, ejercer y disfrutar su sexualidad y poder manifestar sus afectos de manera pública. el poder decidir con quienes se relacionan, respeto a su privacidad e intimidad, además de poder vivir libre de violencia. También, desde luego, desde luego, pues seguramente se les dijo cómo cuidarse, cómo prevenir los embarazos, porque es cierto, es cierto, tienen derecho los jóvenes a disfrutar de su sexualidad, a decidir sobre su cuerpo, pero también es cierto que esto conlleva responsabilidades y el riesgo de un embarazo adolescente. Pues ahí está la plática, se necesita en todas las escuelas secundarias, seguramente lo van a hacer poco a poco.